Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido que te he de olvidar Cuanto has querido yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tus caprichos Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor Sí, el amor ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino ¿Cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Pero te quiero y te tengo que esperar Y si el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay, amor divino Pronto tienes que volver a mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón 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 Si soy feliz, muy feliz, si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, y a que no volveré a ser en esta vida feliz, sin ti, María. Sin ti, María, si estoy viviendo por ti. ¡Gracias! Maddie es mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, y a que no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, María, sin ti, María, si estoy viviendo por ti. ¡Gracias! 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 Las horas más lindas, las paso contigo, sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Si pudiera estrecharte Sería tan dichoso El mundo más hermoso lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuanto te quiero? Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Por obra del amor Por obra del amor La lai 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 Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada Porque no charlamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solo Ah, como ando tan bien, libre y solterito, con apuro y sin suerte Y usted, estando libre y solterita, agraciada y sin nadie Porque no paseamos un poquito, eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las obras de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada Porque no charlamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solo Ah, como ando tan bien, libre y solterito, con apuro y sin suerte Y usted está libre y solterita, agraciada y sin nadie Porque no paseamos un poquito, eh, debajo de este cielo tan lindo Busco compañera, yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las obras de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni casado ni nada Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada Porque no charlamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solos Ah, porque no charlamos un ratito, eh, para no sentirnos tan solos Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Y quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darte 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 mi amor La conocí un domingo, hablamos de pasear Le pregunté su nombre, y muchas cosas más El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé Porque al otro domingo, de nuevo la encontré Así comienza nuestro amor, en primavera Cuando las rosas del rosal, son como Celia Ahora solo me pregunto, quizás me quieran Yo no hago más que repetir, su nombre es Celia Entramos juntos a la iglesia, por vez primera Para que Dios desde el altar, nos bendijera Ahora el tiempo nos dirá, si yo con Celia No nos separaremos más, que Dios lo quiera Ay, Celia Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz, porque estoy junto a ti No te olvides nunca, que sos para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas, cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que las quiero, siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la dicha mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Siento que en mi pecho comienza a latir El corazón mío ya ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te fui a buscar Muy lejos caminé, y al fin yo te fui a buscar Dime, dime, ¿cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza, decime en confianza Lo que puedo hacer Quiero, quiero Quiero tenerte cerca y poder decir Que eres frescura del aire Que cuando me faltes no podré vivir Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego este destino, te entrego este dolor Que es que hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Estrellas se han metido en mi joven corazón Señor, te pido que me guíes en este cruel camino Te entrego este destino, te entrego este dolor Es que hoy en mí ha nacido Es que hoy en mí ha nacido Por culpa de este amor Estrellas se han metido en mi joven corazón Dime, dime ¿Cuál es la forma de encontrar tu amor? Si es que queda una esperanza Decime en confianza Lo que puedo hacer Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan a mí Y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Cuando a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Empieza el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan a mí Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti Por qué me ilusioné Por qué te conocí Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gires chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Empieza el final Y el comienzo para amar Jamás podré olvidar La noche que te besé Esas son cosas que pasan a mí Es el tiempo quien después dirá Y es el tiempo quien después dirá Y es el tiempo quien después dirá Santiago querido Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver A Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho Una chacarera Me acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Yo pienso en mi pago Queriendo volver Y pienso en Santiago Queriendo volver Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir Y a pesar de que no soy tu dueño Me desespero y pienso en ti Niña que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña que tiene tu cuerpo Que tienen tus besos Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te ame más Niña que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Niña que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lado Con todo mi amor Con todo mi amor Te cuidaré Es que yo jamás Había amado Como te amo Y te amaré Niña que tiene tus ojos Que tiene tu boca Y esos cabellos Y esos cabellos Niña que tiene tu cuerpo Que tiene tus besos Quisiera saberlo Pa' calam Pa' calam Pa' calam Pa' calam Pa' calam Para, para, para 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 Para, para 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 para